Jamás lo vi Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi Tener tantas sonrisas caparate Jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto del poder que está en tu mente Corazón por siempre Por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Jamás lo vi Hacer tantos desplantes a la muerte Jamás te oí contar atrás de un solo paso Y a mí me duele no saber cómo imitarte Jamás te oí hablar de tanta mala suerte Y yo bendigo haber podido conocerte Se puede robar todos los lujos del que tiene Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la riqueza que tú tienes Si mi amor se puede Jurar diez mil verdades de repente Y nunca llegaría a parecerse Ni a un cuarto de la verdad que está en tu mente Corazón por siempre será mi héroe Mi héroe Por siempre será mi héroe Para ti y para todo aquel que le tocó luchar en la vida No siempre fueron de rosa Los caminos que crucé A veces fueron de espinas Y también las superé No siempre fue primavera También mi cielo fue gris Y hubo muy fríos inviernos Pero jamás me rendí Si he tropezado en la vida Me levanté con más fuerza Y me curé las heridas Y no agaché la cabeza Y aquí estoy Aún sigo en pie Y nada me va a detener Y nada me va a detener Y nada me va a detener Y nada me va a detener